¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las cintas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y las puedas detallar a mayor profundidad. Y comenzamos con la cinta de correr número 3, la X-Targets. Esta marca nos ofrece una cinta autopropulsada con el precio más alto de hoy, que oscila cerca de los 4.400 euros o dólares americanos. Posee un sistema de impulso integrado por 144 cojinetes para asegurar un desplazamiento suave y silencioso. Cuenta con unas dimensiones de 195 x 96 x 160 cm de alto, no genera consumo eléctrico y es capaz de producir su propia energía, lo que se traduce en un ahorro en tu factura de servicios. Según la marca, el modelo ha sido diseñado para la mejora de la fuerza, rapidez, resistencia y ligereza, a la vez que previene lesiones en las articulaciones, quemando un 30% más de grasa. Admite usuarios con un peso máximo de hasta 180 kg y su consola permite visualizar la velocidad, distancia, tiempo, calorías y frecuencia cardíaca. A la fecha de subido este video no registra reseñas en la plataforma de Amazon, por lo que no cuenta con una calificación promedio. Hey, comentanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la cinta de correr curva Grupo Contact CAT07. Con un precio considerablemente más bajo que el del modelo anterior, se ubica alrededor de los 3.000 euros o dólares americanos. Es una cinta de correr muy silenciosa con sistema de absorción de impactos para evitar lesiones en articulaciones. Incluye una consola que ofrece datos de velocidad de carrera, calorías quemadas y distancia recorrida. Soporta un peso máximo de hasta 170 kg. Ofrece entrenamientos de bajo impacto, ideales para personas que no tengan una salud completa en sus rodillas, permitiéndoles aumentar la fuerza y flexibilidad muscular. Tiene un peso total de 180 kg y dimensiones de 178 de largo, por 54 de ancho y 172 cm de alto, con una zona de carrera de 170 x 44. En este momento no posee ninguna reseña en la plataforma de Amazon, por lo que tampoco cuenta con una calificación promedio. Hey, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestra ganadora de hoy es la patrona cinta de correr curva Grupo Contact PI40. Una de las marcas con más experiencia en la fabricación de cintas de correr, nos ofrece el modelo con el menor precio de la lista de hoy, que no logra superar los 1.710 euros o dólares americanos para el momento en que grabamos este video. Posee una estructura con peso total de 75 kg y tiene una capacidad de soportar a personas con un peso de hasta 150 kg. Cuenta con unas dimensiones de 157 x 70 x 148 cm de alto y no amerita altos gastos de mantenimiento. Posee una zona total de carrera de 150 x 40 cm, con áreas específicas de altura de 42 cm en la zona delantera, 32 en la zona media y 33 en la zona trasera. Dispone de una consola que te ofrece información de el entrenamiento y entre sus dos reseñas en Amazon, han llegado a acumular 5 de 5 estrellas, una calificación perfecta por lo que la hemos elegido como la mejor cinta para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo, un saludo.